Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente en este precioso día. Gracias a todos mis suscriptores. En este día quiero hablarles de unos productos que compré en una compañía que se llama Pacífica. Son productos naturales, no tienen químicos, no prueban animales, son veganos. Y decidí probarlos a ver cómo me va. Así que compré estos productos con mi dinero, ellos no me están paratocinando para nada. Yo los compré con mi dinero y dije déjame probarlos. Compré esta cremita en Travel, en Sae Pequeño. Esta es de Indian Coconut Nestor. Miren, es así. Muy práctica, muy buena para llevar en la cartera. Es una cremita. No está abierta, no la he abierto todavía. Miren, viene sellada. Yo no la he abierto y esta es de coco. Dice que huele a coco. Y que sirve también para el cuerpo. Es un body, una crema para el cuerpo. Pero esta es la pequeñita. Miren aquí. Lo compré para probarlo. Aquí te dicen que no prueban animales, es libre de tóxicos. No tienen estas cosas que hacen daño para aveno, filate y esas cosas. Miren aquí. Esa la compré. Compré otra más. Otra crema más. Miren aquí. De esta. Así, tamaño también de viaje. Esta es de Gardenia. Porque a mí me encantan Tahiti Gardenia. A mí me encanta la Gardenia. La Gardenia es una de las flores mías preferidas. Igual que la Lily. Pero me compré esta. Porque me encantó. Y dije, vamos a probarla. Y decidí comprarme esa. También me compré esto que todavía no lo he usado. Es así. Dice Lee Pretty. Son unas ovejitas. Son para los ojos. Aquí, para esta área de los ojos. Aquí también lo he dejado. Esta área de los ojos para que no se te vean así, hinchadas. La compré. Es para un solo uso. Acá te da las explicaciones y todo lo demás. Esta es de Blue. A ver si puedo leer de qué es. O de un nombre ahí. No sé. Es una hoja. Pero verdaderamente no sé cómo es que se llama en español. Solo sé que son unos parches para los ojos en forma de hojita. Mira qué cool. Una sola aplicación. También compré este. Que es también para el rostro. Se pone... Se llama Flower Power. Estas son de rosa. Es una máscara para los ojos. Para la cara. Qué disparate estoy diciendo. Para la cara. Tú lo pones en las líneas de expresión. Miren qué chulería. En forma de flor. Ahí están las impresiones en la parte de atrás. También me compré este. Que también es para el cabello. Se llama Coconut Super Power. Deep Conditional. Para el pelo dañado. Es así. Como pueden ver. Todavía no los he usado. Recién me llegaron. Y todavía no los he usado. También compré este para el cabello. Que se llama Banana Low. También es para el cabello. Para ayudarlo. Es como un aceite para el cabello. Pero es en crema. Para el cabello dañado. Se siente bien claro. Que es como en crema. No lo he abierto. Y también compré otras cositas más. Por aquí. Tengo este que se llama Indian Coconut Nestle. Esto es perfume. Y Hair and Body Mix. Es un perfume. Lo puedes usar para el cuerpo. Lo puedes aplicar en tu cabello. No te lo va a dañar. Porque está especialmente hecho para eso. Dice que es 100% vergano. Es el Squirtle Free Crisis. Que no maltrata a los animales. Y los miligramos que traen. Las onzas. Aquí abajo las onzas. Aquí te da toda la información detallada. Es así. En este formato de spray. A ver a qué huele este. Huele rico. Huele a coco. En formato de spray. Este es tamaño grande. Como pueden ver. Es el tamaño grande. Y lo compré para probarlo. Porque se puede usar en el caballo. En el cabello. Y eso me gusta. Porque tú lo puedes rociar en tu cabello. Y no te lo va a dañar. Ay, que huele rico. Te lo puedes untar en el cabello. De esta manera. Y no te va a dañar el cabello. Que eso es lo bueno. Así que compré ese. También compré este. Que también es para el cuerpo y el cabello. Es un body mix. Este se llama Hawaii Rubik Guava Perfume Hair and Body Mix. Es un mix. Es un mix. No es un perfume. Es un mix para el cabello. Este es de guayaba. Lo puedes usar en el cuerpo. Y lo puedes usar en el pelo. Así que rápido que salgas del baño. Te lo puedes aplicar. Con tu pelito lavadito. Usted también te lo puede aplicar. O no importa si tienes el cabello mojado. O lo tienes seco. De todas maneras lo puedes utilizar. Es bueno para el cabello. No te lo va a maltratar. Eso es lo bueno. Lo que dice la página. Obvio que yo no estoy diciendo eso. Este es Tahiti Caldenia. Esa información la saqué toda de la página. También compré este. Para usarlo. Porque. Déjame ver. A qué huele este. Oh my God. Este huele a flores. Este me encanta. Yo soy amante. A los perfumes con olor a flores. Me fascina. Especialmente la gardenia. El lily. Y la rosa. Esos son mis perfumes. Mis olores preferidos. También compré este. Que se llama Malibu Lemon Blossom. También es para lo mismo. Miren qué bello. Todos vienen así. Y también. Tengo este. Island Vainilla. Chiquitito. Miren qué belleza. Este creo que ya me lo regalaron. Por comprar todas las de eso. Y este se llama. Perfume. Hair and Body Beat. Island Vainilla. Todo está nuevo. No son usados. Y también tengo. Compré los perfumitos. Los perfumitos vienen así. Pequeños. Son de una fluida onza. Creo que. Mirando por aquí. De menchequía. 29 mililitros. Tiene 29 mililitros. O una onza. Este es el empaque del perfume. Es un perfume. Como dije. Bien claro. Que era libre de. Todo. De tóxico. Miren así. Esta es la caja. Así viene por dentro. Miren. Y esta es la botellita del perfume. Bastante sencilla. Bien simple. Miren aquí. Este es el perfume de. De ello. Más adelante. Les voy a hablar. Específicamente. De las notas. Pero les estoy presentando. Los productos. Que compré. De. Esta compañía. También compré. Este perfume. Miren aquí. Me encantan las cajitas. Están super cool. Este es de. Indian Cognum Nestal. Igual que la crema. Que yo compré. Esos son los perfumes. Vienen en este formato. Pequeño. De una onza. 29 mililitros. Miren la botella. También. Es así. Y aquí dice. El nombre. El tapón. Es color. Como un color. Oro viejo. Es el color. Aquí. Del tapón. Y la botellita. Pues. Es. En un estilo. Sencillo. Con unos adornes. Aquí. Puesto en la botella. No son stickers. Son como. Están como dibujados. En la botella. El líquido. Es clarito. Está bello. No. No se pueden abrir. Estoy chequeando. Verificando. A ver si se abrían. También compré. Obvio. El preferido mío. Que es el de Tahiti. Vienen en esta caja. Bella. Preciosa. Me encantan los colores. Y el diseño. La caja es tan espectacular. Este es Tahiti. Gardeña. El nombre. Como lo ponen. En color doradito. Está bello. Me encantó. Me encantan los empaques. Están preciosos. Y esta botellita. Miren qué belleza. A mí me fascina esta botella. Miren qué belleza. Miren estos colores. Me encanta el diseño de la botella. Estos colores tan verdes. Líquidos como verdecito. Y este es de Gardeña. Como les dije. Esta bella. Más adelante. Le voy a hacer un review. De este producto de Gardeña. Y tengo aquí este. Así. Que es de Pacifica Island Vainilla. Miren qué lindo. Este es como un Roll-On. Este lo quiero para más adelante. Un sorteo. Miren. Es así. Es en Roll-On. Y este es de Vainilla. Miren qué belleza. Como dije. Más adelante. Lo quiero para un sorteo. Que tengo. Que voy a tener en el canal. Más próximamente. Así que esos son los productos. Que yo compré. Esta. Compañía. Los compré todos con mi dinero. Miren qué belleza. A mí me encantan. Es que. A veces quiero probar productos naturales. Para ver cómo son. Son productos refrescantes. Que te. Te puedes sentir bien. Y a veces no. Tienen tanto químico. Como los otros. Perfumes. Yo siempre a veces pruebo de todo. A mí me encanta probar de todo. Y entonces dije. Voy a probar estos productos. De esta compañía. De pacífica. Y estos son los productos. Que yo compré. En la compañía. No tengo la caja. Porque yo los saqué. Porque soy impaciente. Y no puedo esperar. Para poderlos ver. Así que. Simplemente quería mostrarles los productos que compré. En esta compañía. En esta compañía. Será hasta el próximo video. Y gracias por ver. Mi video. Darle like. Suscríbete. Hay una pestañita por aquí. Que dice. Suscríbete. Activa la campanita. Para que. Todos mis videos. Te lleguen rápido. A tu canal. Recuerden que mi canal es variado. Hago reseñas. Que son review. En inglés. También tengo tutoriales de malla plástica. Y otras cositas más. Que puedes verificar en el canal. Suscríbete. Que cuando lleguemos a los 15 mil suscriptores. Estaré realizando un sorteo. Recuerden eso. Que lo he mencionado varias veces. El sorteo de malla plástica. Estará más adelante. Y recuerden que en el canal. Ya hay un sorteo. De unos jabones. Muestras de jabones. Ricas y deliciosas. Así que. No se lo pueden perder. Suscríbete. Para que. Y activa la campanita. Para que te lleguen los videos rápido. A tu canal. Y así no te pierdas ninguno. No se te pase ninguno. Así que será. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.